Accesorios de moda para despedir el invierno y recibir la primavera. Con el sello de Adelina Bayer se ofrece esta presentación que marca el ingreso de la nueva temporada con una apuesta fuerte al color coral, tonalidad que marca presencia y definición en la carterita Clutch de Boquita, el accesorio IT de la temporada. La combinación con dorado en diversidad de matices nunca falla y se traduce en superposición de cadenas, algunas con dijes de acrílico, aros con diseños de autor, anillos y pulseras completan esta pasada de Gabriela López que luce una camperita de gasa labrada ideal para los días de primavera. Damos una vuelta de página y la colección de fiesta exhibe el siempre vigente negro. A la hora de elegir accesorios, el estilo barroco se traslada a las perlas que son furor esta temporada. De todos los tamaños y diseños, solas o en forma de lluvia, invaden los complementos que realzan las prendas. Collares y gargantillas, además de aros, pulseras y anillos, coquetean con cintos y carterita Clutch en composé. Sobre el final le contamos que el 5 de octubre, Adelina Bayer presentará la colección de temporada en el transcurso de un té de file show que se realizará en Victoria Plaza a beneficio de Alsec.